¡Suscríbete al canal! Que no puedo, no lo veo, ¿dónde está? Disfrutar de este momento porque es corto y se va Detrás del tiempo que corre y ya no puede parar Por los sueños inconclusos navegar y ver el mar Desafiar ese poder y sin pensar dar más y más Cinco años desafiando y confiando en mi carrera Dar todo por lo que quiero sin dejarlo a la ligera Tanto tiempo superando lo malo que no me deja Lo que se queda se queda y lo que no se queda fuera La vida en poco tiempo me ha dejado aprendizaje Sé que estoy en buen momento de luchar y ser constante De mi vida no me quejo y espero lo que Dios mande Si se trata de ser libre que nadie venga a fregarme Voy a despegar y en mi camino no quiero a nadie que no se va a quedar Disfrutar de este momento porque es corto y se va Detrás del tiempo que corre y ya no puede parar Por los sueños inconclusos navegar y ver el mar Desafiar ese poder y sin pensar dar más y más Agradecido con la gente que me apoya y no se va Que a pesar de un mal momento me brinda apoyo en verdad De promesas a promesas no todas son realidad Y los sueños que se olvidan en un tiempo volverán Lo que digo yo lo digo y mi palabra es evidente No todos se dan el tiempo de escuchar y ser conscientes Que la vida solo es una y hay que vivir el presente Disfrutar del que te ama y el que se queda por siempre Le doy gracias a la vida yo nací en un buen momento Solo queda honestamente autoridad de ser atento No te guíes por la atención de algo que será pasajero Porque aquí todo se paga y a todo le llega un tiempo Absolutamente todo tiene distinta perspectiva Y queda en ti ver la realidad Voy creciendo y este tiempo me da fuerza de ir por más Despegar y a un mundo nuevo me dan ganas de volar Se va el tiempo y es momento de soltarme y alcanzar Y alguien dijo que no puedo no lo veo donde está Infinite Records Mozart Music The Prince of Fortune Mozart Music Gracias.